¿Te gustaría saber cómo mantener saludable, contento y tranquilo a tu animal de compañía? Pues hoy tenemos unos valiosos consejos de médicos veterinarios que no puedes pasar por alto. Hola, mi nombre es Janelle, tengo varias mascotas, soy amante de las mascotas y quisiera saber más del cuidado de mis mascotas. Hola, mi nombre es Catalina Correa, soy médica veterinaria y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las enfermedades respiratorias que afectan a nuestras mascotas. Últimamente por los cambios de clima hemos venido viendo que se han exacerbado estas afecciones en nuestras mascotas. Una manera muy fácil de identificarlas va a ser por la presencia de tos, estornudos, secreción nasal, esta secreción nasal puede ser como transparentica o llamas verdosas que nos va a indicar el tipo de afección de donde viene. También podemos encontrar lagrimeo ocular y en algunas ocasiones llamas graves de dificultad respiratoria. A la hora de sacarlos, sus mascotas, no debe ser con climas muy fríos, deben evitar corrientes de frío en la casa, que no salgan cuando haya lluvia. En razas que son más pequeñas, con menos pelo, más flaquitas, lo ideal sería usar bucitos para protegerlas de estas enfermedades. Además, también es importante tener en cuenta que tenemos unas razas más predisponentes a estas enfermedades como lo son los braquicéfalos, es decir, los ñaticos. Lo ideal cuando empiecen a haber las dificultades respiratorias, los signos de alarma, es que visiten a su médico veterinario de confianza y él ya tomará decisiones para seguir el tratamiento adecuado con tu mascota. Una muestra de amor y de importancia hacia nuestra mascota principalmente es la vacunación. Entonces, debemos tener en cuenta que al día 45 de vida de nuestras mascotas debemos empezar el plan de vacunación y deben de ponerse las vacunas con un periodo de diferencia de 21 días. Se determina más o menos a los cuatro meses de edad el plan de vacunación y tenemos que tener súper en cuenta que no pueden salir las mascotas dentro de este periodo de esquema de vacunación a la calle, ni tener contacto con otros perros, ni mucho menos con el pasto. También tenemos que tener en cuenta sobre la desparasitación, debemos manejar un control en los desparasitantes internos y externos, los desparasitantes internos deben de ser cada mes porque todos los cachorros siempre van a estar curiosos y van a ir a meterse toda la boca. Entonces, cada mes debemos de hacer desparasitación, control de consultica general para ver cómo va en el peso. Debemos tener en cuenta que debemos de suplementarle un cuido que sea rico en vitaminas y nutrientes para que ese perrito, como está en desarrollo, tenga todo lo que necesita para crecer sano y fuerte.